Y no cabe duda que la vida es una triste copita de licor Acérquense a mi mesa por favor Les quiero convidar de mi alegría Que sea un marco bello asférico Al fin la noche es joven para mí Y sirvan más bodegas de licor Al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa por favor Hagamos un ambiente de locura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Si acabas y la bebes de un jalón Igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Los tristes que se vayan a un rincón Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente No quiero contagiarme de amargura Si acabas y la bebes de un jalón Igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Cosemos hasta el último segundo Yo que te cuides, valedor Jamás saldremos vivos de este mundo